Bienvenidos a un nuevo video verando el béisbol de las grandes ligas. Después de una larga temporada regular, por fin tenemos a los dos equipos calificados para los play-offs de la MLB 2024. Y en este video vamos a hablar de cada uno de ellos, sus fortalezas y cuáles pueden llegar hasta el Clásico de Otoño para ganar la Serie Mundial. Vamos a comenzar con la Liga Americana, donde tenemos a los Yankees de Nueva York que estarán buscando romper una sequía de 15 años sin ganar el Clásico de Otoño, que 15 años en el Bronx es como 100 años en cualquier otro equipo, pero este año los Yankees armaron una superescuadra con Juan Soto, Aaron George, Jared Cole, se reforzaron muy bien la agencia libre, tiene una gran aliación, por supuesto liderada por Aaron George, Juan Soto, Anthony Rizzo, Giancarlo Stanton, Austin Wells, por supuesto Alex Verdugo, Jason Domínguez que también va a estar en los play-offs, es una superescuadra, esa que tienen los Yankees, una muy buena rotación liderada por Jared Cole que ya ganó el Sion la temporada pasada, Néstor Cortés, Luis Gil, Carlos Rodón, es un super equipo por donde lo veamos y esta escuadra tiene que ganar sí o sí la Serie Mundial porque posiblemente esta es su mejor oportunidad cantina en muchos, pero en muchos años y si no la aprovechan se van a arrepentir por mucho, pero mucho tiempo, así que esa escuadra de los Yankees puede ganar el Clásico de Otoño liderada por su dúo de Horacio 2-3, que es Aaron George y Juan Soto que nos hace recordar a Mickey Mantle, a Roger Maris y por supuesto a Lou Jerich y a Babe Ruth. Seguimos con los campeones de la Central Americana, los Creed and Guardians, esa escuadra que ha sido la mayor revelación durante todo este año, una escuadra que perdió a su AS en abril, a Shane Bieber lo perdió en la primera semana de la temporada regular y aún así este equipo nunca se cayó desde el Open Day hasta el último día de temporada regular, fueron siempre durante toda la temporada el primer lugar en su división, hay que aplaudirle porque además esta escuadra tiene la tercera nómina más baja de todo el béisbol, liderada por una temporada histórica de José Ramírez, otra temporada histórica de su cerrador como lo es Emanuel Crase, esta alineación pues no solamente se basó a puro cuadrangular a diferencia de los años anteriores, se tuvieron que basar también la base del imparable corto, también por supuesto el bullpen, tiene el mejor bullpen de todo el béisbol, una rotación que realmente no es muy sólida, pero con ese bullpen que es el mejor de toda la MLB ha sido la razón por la que ganaron su división y veremos hasta dónde pueden llegar y hay que recordar que este equipo tiene la racha actual, más larga para un equipo que ha ganado al menos una vez la Serie Mundial, tienen más de 50 años sin ganar la Serie Mundial y veremos si lo pueden hacer este año. Y continuamos con los Houston Astros, ¿qué podemos decir de este equipo? Es inevitable, los Astros son inevitables, esa escuadra no importa cómo inicien, cómo acaben, siempre van a ser inevitables, nunca hay que darlos por muerto, porque cuando un equipo es inevitable no puedes hacer nada, solo puedes esperar a que llegue y a que realmente haga su parte porque el destino siempre llega y quiero decir que los Astros están aquí, esa escuadra tiene una super alineación con Alex Bregman, José Altuve, Kyle Tucker, Joran Álvarez, tienen un super equipo, una gran rotación con Christian Javier, Justin Berlander, por supuesto también está el bullpen con Josh Hader, es un super equipo, Fran Valdez, no hay que olvidarnos de Valdez que también es un gran lanzador zurdo, es una super escuadra, ya se fue Dusty Baker, pero todavía este equipo puede ganar aún sin Dusty Baker y lo van a demostrar este año porque esta escuadra es inevitable y veremos hasta dónde pueden llegar en esos pre-offs. Y continuamos con los equipos comodines de la americana, con los Orioles de Baltimore, que es una escuadra que se reforzó bastante bien la agencia libre en el invierno con Corbin Burns, que es un antiguo ganador del Cy Young, pero durante la temporada tuvieron un bache muy importante en la segunda mitad de la temporada, varias lesiones, todo eso les afectó para que no pudieran ganar la división, pero al menos son el mejor comodín de toda la liga americana, es una gran escuadra que está lista para al menos ganar una serie de pre-offs para mejorar lo que hicieron la temporada pasada donde se fueron con cero victorias porque era un equipo sin experiencia, ahora ese equipo ya tiene experiencia, tiene por supuesto jugadores jóvenes como Adil Rochman, Gondar Henderson, Jackson Holliday, Anthony Santander, que también ahora sí fue el alma de ese equipo con más de 40 cuadrangulares, Ramón Urias, Cedric Mullins, el bullpen es lo que preocupa bastante, pero esta alineación puede hacer que ganen partidos en la post-temporada y veremos hasta dónde llegan y si podemos ver ese enfrentamiento entre los Yankees y los Orioles porque sería una gran serie que podríamos ver en la post-temporada. Y continuamos con los Kansas City Royals, que cuando un equipo quiere ganar, cuando un equipo quiere jugar justamente pelota de octubre, se nota, y los Royals son el segundo equipo que más dinero invirtió en la agencia libre, le dieron un supercontrato a Bobby Wood Jr. que tuvo una super temporada, una temporada histórica, firmaron a grandes lanzadores como Seth Lugo, Michael Wacca, y los contaron con Cole Ruggans, Brady Singer, es una gran rotación la que tiene ese equipo de los Royals, una sólida ofensiva liderada por Salvador Pérez y por supuesto Bobby Wood Jr., el bullpen preocupa, pero con esa alineación y con esa rotación que tienen, puede ser la gran sorpresa en la liga americana este año. Y continuamos con el equipo de América, los Tigres de Detroit, que esa escuadra me atrevo a decir que es el equipo que tiene menos talento individual de todos los que están en esta post-temporada, pero son la escuadra que anda más caliente, se metieron sacando a los Twins, y esa escuadra está liderada por su as, por el ganador de la triple corona, Tarik Skubalt, una temporada histórica de Cy Young, y gracias a él este equipo al final se metió, también gracias al talento que tuvo la ofensiva de poder juntarse, tener química al final de los partidos, estar calientes, pero esa escuadra, siendo un equipo muy caliente, puede ser una amenaza para cualquier equipo en los playoffs de la liga americana. Y comenzamos ahora con los equipos de la liga nacional, comenzamos con los Ángeles Dodgers, que después de una temporada de altibajos, problemas extracancha, como lo de Otani, lo de la agencia libre que pasó todo esto, que parecía que Otani no se iba a Los Ángeles, que se iba a Toronto, hubo muchas historias a seguir, luego lo que pasó con Otani en marzo, las lesiones de Mookie Betts, de Yamamoto, Terry Grasnow, de Kershaw, fue una temporada bastante difícil para los Dodgers, porque tuvieron que sobreponerse a muchas adversidades, pero al final sucedió lo que esperábamos todos, este equipo gastó más de un billón de dólares en la agencia libre, con Yamamoto y con Otani, una temporada histórica de Otani del Club 50-50, la rotación con Fragers y la reforzaron bastante bien, el bullpen con Michael Kopech, y ahora sí llegaron al punto donde querían estar, los Dodgers sabíamos que iban a estar en este punto, en la postemporada, pero lo importante es ganar la Serie Mundial, ahora sí, Otani jugará sus primeros playoffs este año, y también lo hará su compañero de equipo de Japón, por supuesto Yoshinobu Yamamoto, estarán Freddy Freeman, Tosca Hernández, Will Smith, Mookie Betts, Shohei Otani, es una super escuadra, pero veremos si ahora sí, por fin esa ofensiva no se apaga, si por fin puede responder a la hora buena. Y continuamos ahora con los campeones del este, de la Liga Nacional, los Friars de Filadelfia, que es un super equipo, posiblemente la escuadra más completa de todos estos playoffs, con un super bullpen, en rotación, una poderosa alineación, en la alineación tienen a Bryce Harper, JT Ralmuto, Kyle Schwarber, Trattorner, Castellanos, Alec Baum, en la rotación tienen a un gran trío, con Zach Wheeler, Aaron Nola, y Ranger Suárez, en el bullpen tienen a Koffman, tienen por supuesto a José Alvarado, tienen a Matt Stram, tienen un super equipo, por donde lo veamos, y también tienen la ventaja localía en esos playoffs, es una super escuadra, que nadie se va a querer enfrentar, mucho menos en Filadelfia, y si las últimas dos temporadas han quedado muy cerca, para mí este año es donde tienen la mayor oportunidad de ganar la Serie Mundial, y no han ganado la Serie Mundial desde el 2008, y veremos si ahora sí lo pueden volver a hacer, porque es una super escuadra, y jugando en casa, por fin realmente creo que esa va a ser la clave, para decir que este equipo gane la Serie Mundial, después de mucho tiempo. Seguimos con los cerveceros de Milwaukee, que de todos los equipos que hemos visto de los cerveceros estar en post temporada, me atrevo a decir que es el equipo que tiene menos talento, pero el que mejor ha jugado, y eso es lo que más importa en la post temporada, ¿cómo juegas? Pelearon a Corbin Burns, a Goodroof, a jugadores importantes como Christian Jelic, que se peleó la temporada a mitad del año, Jackson Churio, el novato fue Horacio Lapis a Crave, junto con Willa Dames, Devin Williams, el mejor cerrador de todo el béisbol, junto con Emmanuel Krasse, es un equipo que no tiene mucho talento, pero que fue bastante bien, y veremos si este año puede ser por fin, el año para que los cerveceros al menos trasciendan en la post temporada, y vamos a iniciar con los equipos comodines, donde tenemos a los padres de San Diego, que armaron un super equipo, después de la gran excepción que fue la temporada pasada en San Diego, este año ha sido todo lo contrario, con una gran rotación liderada por Dylan Seas, con Hugh Darvish, con Joe Musgrove, y además este equipo me atrevo a decir que es el más completo de toda la post temporada, junto con los fieles de Philadelphia, porque tiene el mejor bullpen de todo el béisbol, con Tanner Scott, Robert Suárez, el coreano Matsui, realmente es una super escuadra, que bueno de hecho es el japonés Matsui, por supuesto también la alineación con Manny Machado, con Kellen Ward, con Fernando Tatis Jr., con el novato Jackson Merrill, con por supuesto Shander Bogarts, es una super escuadra, que no podemos mencionar a todos, porque sabemos que en cada posición tiene algo importante, algo interesante, es un super equipo, realmente es una escuadra que puede ganar la serie mundial por primera vez en toda su historia, y si hay un equipo que es realmente caballo negro, pero caballo negro es justamente los padres de San Diego, porque ellos pueden ganar la serie mundial este año, y continuamos con otro equipo que puede dar la gran sorpresa, que ahora sí comenzamos con algo interesante, como los partidos de los Mets y los Bravos se pospusieron hasta el día 30 de septiembre, un día después de que acaba la temporada regular, tenemos a tres equipos que van a estar peleando por dos lugares de comodina, así que vamos a ver los tres equipos como si pasaran la postemporada, aunque uno se va a quedar fuera un día después de la temporada regular, comenzamos con los Diamondbacks, que este equipo tiene mucho talento, sabemos lo que pasó la temporada, pasa en la postemporada, eliminando a los favoritos como los cerveceros, los Dodgers, los Phillies, esa escuadra por ahora sí no le importó para nada las probabilidades, porque a ellos no les importó para nada eso, tiene una gran ligación con Calvin Carroll, Quetel Marte, Cabell Moreno, Perdomo, por supuesto Walker, es un super equipo, Eugenio Suárez, una rotación con un dúo de abridores muy buenos, como lo son Zach Gallen, Merrill Kelly, también está Eduardo Rodríguez, Brandon Puff, un bullpen que deja mucho que desear, pero con esa alineación y con esa rotación, pueden dar más que un susto, justo como la temporada pasada, cuando lo hicieron en la postemporada, y hasta el final vamos con los Mets de Nueva York, que es una escuadra que dejó mucho que desear la temporada pasada, pero este año fue la temporada donde en la semana mitad de la temporada, se levantaron, renacieron de sus cenizas, con Francisco Lindor, que tuvo una temporada de MVP, Pete Alonso dejó mucho que desear, pero con Edwin Díaz, con la rotación, el Pichot fue la pieza fundamental de esa escuadra, y a pesar de tener la nómina más alta de todo el béisbol, aún así, este equipo, fue una revelación para este año, pase lo que pase en la postemporada, ya sea si pasan o no, y continuamos con los Bravos de Atlanta, que los Bravos, tristemente a este equipo, le afectaron mucho las lesiones, se lesionó Strider, se lesionó Acuña, se lesionó Austin Riley, por supuesto que Matt Olson, Michael Harris, Chris Sale, que va a ganar la Tipe Corona, y el Cy Young, se cargaron el equipo durante todo el año, pero posiblemente no será suficiente, porque las lesiones no dejaron que este equipo, pudiera brillar para el 2024, pero las expectativas estarán muy altas, para la próxima temporada, y digan ustedes, cuál es su equipo favorito, para ganar la serie mundial, quién creen que la vaya a ganar, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en la, siendo casi una vez más, más béisbol, las grandes ligas, de cara a la post temporada, ya que estaremos hablando de todos los precios, durante el mes de octubre.